Muchas tardes, muchas gracias, pero para cantar la voz, porque yo... En eso el micrófono se va a estar bien. Bueno, entonces, lo que hicimos fue organizar y armar para que la administración fuera por ese sistema de república feliz. Entonces, nosotros hicimos una recorrida, planteamos sentarnos primero con la bancada de los distintos partidos representados en la Junta, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Les dijimos que teníamos este proyecto y les pedimos que nos sumaran ideas, que sumaran dentro de cada uno de sus programas qué obras querían que se pudieran hacer por el fideicomiso. ¿Por qué por el fideicomiso? Por eso, porque el gobierno ya nos está avisando que si va a haber un crecimiento, va a ser mucho menos del crecimiento que hemos tenido estos años, que hay que prepararse para seguir buscando mano de obra en las localidades y en el departamento. Y a su vez, todas las obras que se pretenden hacer, que se hagan para movilizar económicamente a las regiones donde se elige hacer un fideicomiso. Donde se elige hacer las obras del fideicomiso. Entonces, nosotros les planteamos este proyecto. Las bancadas acercaron a alguna propuesta, el Frente Amplio acercó dos propuestas, que además iban de la mano de un proyecto que nosotros teníamos dentro del plan de gobierno. Uno era el vertedero de las ciudadanas, y el otro era un complejo cultural, deportivo y social en el barrio Estación, en la Ciudad de Minas. El Partido Colorado, el Edil Carrese, nos pidió que pudiéramos integrar un proyecto que él había presentado en la acción de la Junta Departamental y que nosotros les dijimos que en el momento no había plata para hacerlo, porque había muchas cosas para hacer en el departamento que eran necesarias y que no les daba para hacer lo que él quería, que era un crematorio en el cementerio de Beto. Como forma de retroceso de dinero, como forma de dar un servicio que no hay y que salvo el Montevideo, los que se quieren cremar tienen que ir hacia allí. Y además, la superpoblación de los cementerios es bastante importante y por eso también complementaba una tarea de la Intendencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue integrar esos proyectos a nuestras propuestas. Además, el Frente Ángel pidió dos cosas. El complejo de la estación y pidió el vertedero de Minas. Los dos proyectos de Minas. Nosotros el proyecto de vertedero lo traíamos del periodo pasado, pero le sumamos además el cierre del vertedero José Pedro Barilla, que ya está pronto para cerrar, totalmente pronto para cerrar, desde principios del año 2014, pero que nosotros no pudimos, por falta de fondo, comprar otros camiones recolectores. ¿Qué pasa? Si cerramos el vertedero aquí, tenemos que trasladar la basura y no tenemos algo que sustituya al camión de José Pedro Barilla cuando se rompe, ¿qué hacemos con la basura? Si vertedero no hay. Entonces nosotros dijimos, pare un poco, no hagan el cierre todavía, por más que tengamos todos pronto, hasta tanto nos dispongamos de un camión. ha agregado un camión nuevo y otro que esté de soporte por si es camión, que a veces lo nuevo se rompe, se rompe. Entonces, parte del proyecto que se presenta acá es el vertedero en Minas, el cierre de Varela y la compra de camiones, además de comprar un bulldozer, porque cerrar el vertedero significa también hacer todo un trabajo muy importante que, como ya tenemos experiencia, ya lo tuvimos que hacer en Solís de Mataboco, sabemos que requiere también de maquinaria y otras hombres de forma importante. Así que bueno, yo lo que hoy les quiero plantear y presentar son los proyectos que son para Varela, del interior, hay tres proyectos. Uno, del interior del departamento, tiene proyectos Valle y Ordoñe, Varela y Solís de Mataboco. ¿Por qué razón? Porque son las localidades más grandes y porque los proyectos para fideicomiso no son los proyectos del presupuesto, son aparte, tienen que ser proyectos de mayor porte que duren por lo menos 15 años, porque 15 años es lo que se demora pagar el presupuesto. Ahora después que les cuente, les voy a explicar cómo es el sistema de pago y por la duda la contada lo va a acordar. ¿Cómo andan, señor? La de iluminación. Nosotros proponemos dentro del fideicomiso cambiar las 7.200 lámparas que tiene el departamento por luz lenta. Eso significaría mayor iluminación, más ahorro, y también esto es parte del repago que va a tener el mismo fideicomiso, porque al ahorrar ese dinero nos ayuda a pagar el fideicomiso también. Y ahora después le voy a contar cosas. Bueno, esas son fotos y ejemplos de la plaza y esas también son. Además, tenemos los 100 años de José Pedro Barriere, en el 2017. Perdón, 2018. ¡Ay, qué suena! ¿Para qué le dijeron? Además, tenemos en el 2018... O sea, que por eso yo decía 2017. En el 2018 tenemos los 100 años de la pared y dentro de lo que nosotros estuvimos ocultando, además de la bancada, consultamos en primera instancia a los alcaldes, en este caso a Daniel y al alcalde de Añato, porque queríamos saber y que le pudiera transmitir a los concejales cuáles eran nuestras iniciativas, cuáles eran las iniciativas de la localidad, para después venir, después que se presentara la junta, venir a plantearles a todos, a los concejales, pero además al público en general que lo quisiera ver. Y lo que planteamos fue la obra de la plaza, la obra de la plaza, que tiene apenas, quería decir que tiene a ese mes la ubicación por ese número. La ubicación de la plaza con un planito ahí. Porque nosotros lo que planteábamos son dos cosas. Uno, belleza, unas diagonales, con algunas galerías, con flores, y puede ser eso, la anterior, creo que también. ¿Algo? ¿Qué es lo que nos quiere contramitir con la de la plaza? El centro de la plaza lo tiene que definir ustedes. ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo invito a todo el mundo que espere dentro de un poco de día la plaza Rivera que termine una gloria preciosa. Y que posiblemente sea reflejo de lo que se puede hacer si le gusta, vamos a sacar una foto, que la vamos a hacer en un calico, que la vamos a montar bien, que esa otra se ve mejor. eso también es una... Esa es la misma imagen. El que sabe, sabe, no es el mejor pano de río. Es una galería con madera, también se puede hacer de madera, que es muy linda, esa mina de negro. Y eso estamos hablando de las diagonales de los puertos. Después el centro lo van a definir ustedes, especialmente porque en el medio hay un gusto del brócer partida, y entonces, bueno, la definición va a ser sobre las manos. Pero sí hablamos de cambio de vereda total, de asiento, de luminaria, de...